¿Qué es la sección de genética y epigenética conductual? ¿Qué es la genética? Vimos de qué trata la genética conductual, sobre qué tiende a estudiar, ¿cierto? Básicamente estudiar variaciones genéticas relacionadas con variaciones del comportamiento para explicar lo que hacemos, sentimos, pensamos, o incluso la psicopatología, ¿cierto? Vimos que, ¿qué hacen los genes? Vimos que la función grande de los genes, pues, tiene dos funciones muy grandes. Uno, por un lado, facilitar la replicación del ADN para mantener, pues, una herencia tanto entre generaciones como entre las células, generaciones de personas, de organismos o de células, ¿sí? A través de la, tanto meiosis como mitosis, pero en segunda, a nosotros en genética conductual, muchas veces lo que más nos interesa es la síntesis de proteínas, principalmente en neurociencias. Es más que en genética conductual y neurociencia molecular, lo que más nos interesa de la genética es la síntesis de proteínas. Ya que muchas de esas proteínas lo que permiten es controlar, controlar el funcionamiento de cada tejido, incluyendo el sistema nervioso central, y si los genes controlan el funcionamiento del sistema nervioso central, pues, se controla el funcionamiento de la conducta, ¿no? Bien, vimos entonces que los genes están ubicados en algo llamado los cromosomas, que están compuestos de cromatina, que es ADN más histonas, ¿sí? Y que este ADN tiene como función facilitar la producción de proteínas, la síntesis de proteínas, ¿sí? Básicamente a través de dos procesos, uno de copia y uno de, ya de traducir para formar la proteína. El de copia le llamamos transcripción y al otro traducción, ¿no? El ADN, entonces, está compactado en unas estructuras llamadas histonas, y esto va a ser muy importante para comprender la actividad genética, ¿no? Dado que, vamos a ver más adelante, que los genes no siempre están activos, sino que se activan y se desactivan dependiendo de señales ambientales que regulan tanto la, que se pueda transcribir el gen, que se pueda traducir el gen, o que, y, y, básicamente, que se pueda traducir o transcribir el gen, ¿bien? Vemos, entonces, vimos las partes de los genes, entonces, que los genes básicamente tienen un componente promotor, unos exones y unos cintrones, que el promotor es donde comienza a ser leído el gen para ser transcrito, los exones son los lugares donde se copia, o sea, son las secuencias de ADN que se copian para formar el ADN mensajero, y los cintrones no tienen información codificante, pero sí información reguladora de la actividad del gen, o sea, que todavía no se comprende muy bien. Bien, entonces, vimos y jugamos a hacer síntesis de proteínas a través de la transcripción, el resultado de la transcripción siempre es el ADN mensajero, es ADN, dado que es solo una cadena de nucleótidos, y en lugar de timina tiene uracilo, ¿sí? Y en la traducción vimos que se traduce, entonces el ADN mensajero se traduce, se lee y se va para ir formando en el ribosoma cadenas de aminoácidos, que se conocen como proteínas, y esas proteínas nos interesan porque a nivel del sistema nervioso son o receptores de neurotransmisores, o neurotransmisores, o factores que regulan el desarrollo, crecimiento, funcionamiento, funcionamiento o mantenimiento de las células nerviosas, ¿sí? Por lo tanto, se controla la estructura y la fisiología del cerebro y su desarrollo, su deterioro, su envejecimiento. Bien, ese es como el resumen de lo que vimos, ¿no? Aquí está lo que hicimos de la transcripción, de la traducción para formar una proteína. Bien, el conjunto de genes que posee una especie se conoce como genoma, ¿sí? Y entonces los proyectos de genomas son los proyectos que intentan descubrir cuáles son todos y aquellos genes de una especie, sino que en especies más simples, más fáciles, como un gusano o una mosca, pues es un proceso mucho más preciso el hecho de secuenciar un genoma y de regular qué hace cada gen. En los seres humanos es mucho más complicado. En un inicio se pensó, por ejemplo, que si una mosca tenía 15.000 genes, si un gusano tenía alrededor de 20.000, pues que los seres humanos deberían tener por allá 100.000, 500.000 genes, ¿no? Porque se pensaba que a mayor cantidad de genes, más complejidad fenotípica. Y no. Los seres humanos, en esta estima, dicen que 35.000, ¿no? Y que un ratón alrededor de 27.000, pero actualmente se han secuenciado y se estima que están alrededor de 25.000 a 30.000 genes solamente, ¿sí? O sea, que no tenemos muchísimos más genes ni que un chimpancé, ni que un ratón, ni que otras especies mamíferas, por lo menos. Y no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de cómo interactúan los genes entre sí y cómo funcionan dentro de los organismos, ¿sí? O sea, la evolución no es acumulación de genes, ¿sí? Muy bien. Y ahí está el chistecito de Bob. Bueno, de acuerdo a la emoción clásica del genoma humano, la década de los 90, cuando se estaba terminando de secuenciar, era de que el genotipo determinaba el fenotipo. Es decir, que para cada rasgo estructural o funcional de un organismo coincidía con un conjunto de genes. Y por lo tanto, si conocíamos con precisión todos los genes y su funcionamiento, podríamos controlar con precisión cada rasgo fenotípico. Pero después de la década de los 90, 2000, nos dimos cuenta de que no, que eso no es así de simple. O sea, que antes ya no, este meme, el hacker, no funciona tal cual, ¿sí? Sino que saber cuáles genes tenemos no es sino una pequeñísima parte de la complejidad de la genética humana, ¿sí? Tiene que ver con la interacción entre ellos, tiene que ver cuáles se activan, cuáles se desactivan, y la epigenética que vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, esto fue como un gran resumen, un resumen sobre genética y epigenética, sobre genética conductual. Ahora, vamos a hablar de las variaciones genéticas propiamente dichas. Gracias. Gracias.